Hola, soy María José. Yo soy José. Regentramos esta casa de turismo rural, que se llama Casa de Sisto. Los senderos que hay por aquí, el racón de los ríos, ver los molinos, ver las fuentes, cruceros, iglesias. Hay iglesias aquí que están coronadas con dragones y dices, ¿y esto qué es? Entonces, conocer estas culturas que nos llevan a nuestra historia, a nuestras raíces, es muy importante.